Hola chicos, buen día, bienvenidos a mi canal, yo soy Natalia y hoy empezamos un nuevo día de Vlogmas, Vlogmas día 6, ¿no? Sí, miren, dormí con el pelo mojado, como tengo el pelo todo despeinado y con rulos, y todavía no se me secó del todo encima, ¿ven? Todavía está mojado, bueno, no importa, voy a sacar boina Acá desayuno, una tostada y unos alfajorcitos que igual no son muy ricos la verdad, para ser sincero, son como un mazo y un té Miren, estas flores, las otras se cayeron, así entero, y yo, bueno, me dio cosa tirarlas, entonces las puse ahí, pero ellas están secas Y ahora quiero poner estas, que son de tilo, que están ahí en el árbol, y que tienen olor, que el tilo sirve para el almante y todo eso Entonces voy a ponerlas de alguna forma, que queden bien acá, ahí, para que dé el aroma a tilo Uff, tienen re aroma, no poco, un montón Y estén ahí, donde está boina, ay, qué lindo Después de última si no corto más Igual todo aroma tilo, chicos Ahí estamos Ahí quedó Hoy empezamos la mañana con cuetes No sé quién tira cuetes Perdón el quilombo, pero está lloviendo Esta caja la tengo que sacar Mi campera, que de ayer que me cojé toda Esto que le puse ahí a boina, pero los gatos de costal, y quedó ahí La comida de boina Y le hice masajitos con el aceite, en la cabeza, así, y para que lo huela Y bueno, se quedó ahí tranquilo, no estaba excitado, como alterado Estaba con miedo, pero ahí al lado mío, tranquilo Qué sé yo Así que, por lo menos, por hoy funciona Ahí esa flor seca, ¿saben qué hice? Deshice todos los petalitos, las florcitas Las puse acá con un poco de lavanda seca que tenía también Como... También tiene olor Obvio boina ya está esperando acá para que le haga la comida Yo ahora le voy a preparar todo Y estoy haciendo nuestra comida Voy a hacer un arroz O sea, ahí está la comida de boina que yo se la cociné Esto vamos a así mezclar Y voy a hacer un arrocito Bueno, esta es la comida de boina Acá tiene pollo Hígado Tranquilo Un pedazo de corazón De vaca Un poco de arroz integral Zapallo Y esta sopa de moro Se llama así, pero es sopa de zanahoria Porque estuvo medio descompuesto Entonces yo todo esto se lo mezclo ahora Y el arroz Me lo dijo el veterinario Porque como estuvo así también medio descompuesto Ay, no sé quién está con la... Tocando bocina Pero la puta que te parió Bueno, para acá no era Así le mezclo todo esto Y lo voy a poner a boina ya Porque se pone... ¡Loco! ¿Ven? Al arroz decían que tiene que ser integral Bien pasado Porque me lo dijo el veterinario, eh Así que... Esto es su comida Bueno, esto se va haciendo así Ahora tengo que lavar un montón de cosas Porque había cosas en la heladera Y las tiré Que ya estaban como... Y tengo que lavar eso Y tengo que ordenar un poco Y todavía no... Y tengo que agarrar todo esto Y todavía no edité Y estaba editando y se me pasó Se me pegó ahí abajo un poco Bueno, no importa Voy a poner beringenas Que habían sobrado ya Quedó más o menos Quedó medio pasado Bueno, y le ponemos manteca También Eso tendría que haber puesto antes, sí Y tapar porque se va a estar derritiendo Quedó el arroz Bueno, yo voy a comer Porque tengo que seguir editando Luciano todavía no llegó Y tengo hambre Perdón Voy a poner un poco de quesito A ver cómo está esto Mmm... Está muy bueno Y la beringena esta que le puse Asada de... Que sobró de ayer Está genial Justo Lu llegó Así que... Yo voy a seguir comiendo Sobre Miren Un café Frío Está muy rico Bueno, a ver Número 6 9 Uy, ahora para encontrarlo A 6 Otro gula Bueno, acá estoy Perdón, estoy despeinada Con el pelo todo inflado Porque volví de cerámica Caminando Y llovía Llloviznaba Y, bueno No tenía paraguas Ni capucho Así que me mojé A ver Qué hay acá Uh... Uh... Qué rico Frangüesas bañadas en chocolate Me gusta Les quiero mostrar algo Miren Esto Que hice En cerámica Es para Poner El saumerio Tengo este así Y también hice este Tengo como dos Como mi estilo De pintura Tan lindos ¿No? Y los puse acá Ahora les muestro Cómo tengo todo ahí Los puse así Miren Acá tengo este con esto Así Y acá puse unos Petalitos Y acá tengo así Porque igual Queda como Una decoración Qué sé yo Y acá puse Las flores De tila No sé Quedó tierna, ¿no? Quedó tierna Me gusta Ahí está boina Tengo una cuestión Con boina Que ya Están los resultados Del análisis de sangre Que le hicimos la otra vez Porque le había dado Bajados Los Las plaquetas Y bueno Tiene una enfermedad Ay chicos Me quiero matar Que la transmite Una garrapata Sí Así que hay que hacer Un tratamiento Qué sé yo O sea Porque se comió Una garrapata ¿Entienden? Miren que nosotros Le ponemos pipeta Todo pero Qué sé yo No sé En un momento Uno Por ahí no te das cuenta Qué sé yo Tanto pelo Que ahora sale un montón Afuera y todo eso Cuando hable bien Con el veterinario Les cuento Porque ahora tengo Todo muy por arriba O sea Tienen que hacer Un tratamiento Pero Encima salía De cerámica Que ahí No tengo Señal Nunca Y de repente Me empiezan a llegar Dos mensajes Y mensajes de veterinario Yo qué Entonces El camino Volviendo Para acá Para casa Viendo todo eso Intentando Volear Para ver Qué sé yo Así que Nada Pero bueno Por eso Mi cara Me diga Que De cansancio Y de Buah Qué se va a hacer No sé Ya veremos Es como Algo más Por favor Basta 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 Pero bueno Ya está Yo sé que Estoy haciendo Todo por boina Y hago Todo por boina Y Qué sé yo Es feo Pero bueno Es algo que No sé No llores ¿Por qué lloras? Si estoy hablando de vos Está acá Pero bueno No sé Yo creo que Le doy una buena vida Le di una buena vida Todo este tiempo Madre culposa Bueno Voy a abrir El Toblerone Vamos a abrir Acá Ahí está boina Vamos a buscar El 6 Acá está Es Este Este es muy rico Es el que tiene Las almendras crocantes Pero no lo voy a comer ahora Porque tengo que cenar Bueno A ver Que el vino que trajiste Esto es un Ice wine canadiense De Quebec Es un ice wine Porque las Uvas Cuando las cosechas Están congeladas Y concentran mucho El azúcar Es súper dulce Es muy linda La etiqueta Es como Es muy navideña Si La verdad que si La botella está buena Pero re pesada Tiene 200 mililitros A ver Poco Si De cambio No sé Hay que hacer así O no Olelo Olelo Es re dulce Es súper dulce Viste Es rico Pero esto va Para Al final De la comida Con la pasta Va a ir bárbaro Si Bueno Esto Esto vamos a Comer unos ¿Cómo se llama esto? Sorrentinos Sorrentinos ¿Qué tienen? Berenjena Queso Y un montón de otras cosas Se voy a caramizar Y la salsa La salsa es una Manteca de hierbas Con el chalot Y verdeo Uh Si Berenjenas ahumadas Si Muy buenas Están muy ricas Acá estoy con el vino Vamos a tomarlo Es muy dulce Es como Mucho Sabor a ciruela O algo así Si Está rico Pero es muy dulce Bueno gente Ya me voy a acostar Estoy cansada Hoy no paré Porque estoy haciendo Un montón de cosas Y no paré Y está lloviendo Un montón Un montón Un montón No sé si se ve A ver Cómo está lloviendo O sea Estuvo Está lloviendo un montón Va A ver Espera Espera Si abre ¿Ves cómo está lloviendo? O sea No hay tormenta Pero es bastante lluvia Voy a cerrar este Día de vlogmas Vlogmas Día 6 Espero que les haya gustado No sé No sé qué hubo acá Todas las cosas de cerámica De que fui a cerámica Y no sé Y qué más Y lo que cociné ¿No? Bueno Algunos días van a ser así Chicos Porque algunos días Son aburridos O sea No pueden ser todos los días Haciendo cosas interesantes Porque Uno Trabaja Tiene obligaciones Les pasan cosas También ¿No? Entonces como que No siempre puede ser Todo para arriba No puede ser siempre Todo Interesante Vlogmas es así O sea Hay días que son Una cagada Bueno Hoy Capaz que es Ese día Acuérdense Suscríbanse a mi canal Dale en like Activen la camarita Si les aviso Cuando suba un video Comenten Compartan Si quieren Y vean mis otros videos Así que Bueno Hasta la próxima Chau chau Hasta mañana Chau 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 Gracias.